Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludo a como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información y comentarios de los equipos amados de la América del Cali. Muchachos, sencillamente a suscribirse, activar la campanita, eso sí, si quieren ganar, si quieren estar informados con todo lo de la América, no perderse ni un comentario, ni un análisis, ni una transmisión del canal. Ahora, ustedes suscritos, con la campanita activada, YouTube les avisa cuando hay sorteo, entran al sorteo, participan, contestan una preguntita, se ganan todas esas cosas que entregamos de la América, indumentaria, entradas al Pascual, mejor dicho, grandes sorteos. Y fuera de eso, con la campanita activada, también van a saber cada vez que saquemos un nuevo video, con nuestros análisis, comentarios y noticias, porque este es un video enfocado a comentar, analizar las noticias y entregarlas también. Pero es un todo, no es una sola cosa. Listo, lo otro muchachos, redes sociales, para que nos apoyen, un canal que es para ustedes y por ustedes, síganlas ahí abajito, en la descripción del video las encuentran. Y pues en un ratito les voy a ampliar sobre todo esto, porque hay informaciones, las vamos a comentar y las vamos a analizar juntos, muy importantes. A mí me han preguntado sobre si América va a hacer más ventas, sobre qué jugadores van a renovar, sobre patatín, patatán. Y les traigo hoy, fresquito, algo de una fuente oficial del equipo, con respecto a estos temas. Y es que estuvo hablando nuestro presidente Mauricio Romero, que cuando habla siempre aclara temas muy importantes. Y habló sobre el tema de las ventas, las ventas y las renovaciones. Y en este caso, lo habló con Max Martínez, damos el crédito como siempre, digamos que se refirió a tres jugadores en particular, que por su buen rendimiento pueden ser muy, muy, digamoslo, apreciables o queridos por otros equipos. En este caso hablamos de Marlon Torres y de nuestros dos arqueros, Joel Graterol y Diego Novoa, a quienes vemos en pantalla. De Marlon Torres se ha hablado mucho, antes de que terminara el año pasado se hablaba que iba a salir de América, que había una oferta, se mencionó Nacional. Lo mismo pasó con Joel Graterol, de Diego Novoa, que inclusive estuvo en Selección Colombia también se ha hablado. Pero fue claro Mauricio Romero, él considera que las ventas que tenía que hacer América ya las hizo. América es un club que vive de vender jugadores, pero no quieren afectar la parte deportiva. Para que algún jugador se fuera, tendría que ser una oferta espectacular que América no pudiera rechazar. Al momento ni hay ofertas por Marlon Torres, ni por Graterol, ni por Novoa, está clarísimo. Y lo dejó muy, muy, muy claro, valer la redundancia, el presidente de la América. Tema renovación de Novoa, que me preguntan muchísimo. Cuando va, según Mauricio Romero, se viene trabajando en esa renovación, se han avanzado en las conversaciones, él tiene contrato hasta diciembre del 2022 y según ese contrato lo que se espera es poder renovar antes de que termine, porque América quiere seguir con él, ya, están contentos en América, renovó un excelente jugador además de un caballero y en América lo quieren mantener. Seguimos con las renovaciones, Daniel Hernández y David Lemos. En Daniel Hernández hay una fe ciega en América. Yo también tengo fe en él, a pesar de sus lesiones, de todas las cuestiones que ha tenido, de que no ha podido jugar suficientes minutos ni partidos. Bueno, comentaba Mauricio Romero que se le renovó hasta diciembre del 2022. Hasta esa fecha, Daniel tiene contrato. Lo mismo ocurre con David Lemos, que inclusive tiene también esa situación de contrato hasta diciembre. Recuerden que él tenía contrato hasta junio, el 11 Caldas, le hizo un favor a la América ampliándoselo hasta diciembre por el tema de la lesión que sufrió, ya, y por la situación de la, digamos, penalidad que tiene que, o sanción que tiene que pagar América en junio, que no puede contratar jugadores, por el tema de Carrascal. Así que se amplió de inmediato, también hasta diciembre. Vamos con la reangulo. La reangulo, decía el presidente Mauricio Romero, en definitiva, algo que se había comentado, que no se le pudo renovar lastimosamente, porque Medellín no quiso hacerlo, no quiso renovar el préstamo y quería venta. Al final, el jugador, seguramente en junio, regresará a Medellín. Quién sabe si América hable por otra opción de préstamo, pero Medellín lo primero que ha hecho es que no. Un jugador que el semestre pasado fue goleador en América, con Gustavo Torres, siendo volante, mixto, con seis goles, y que tal vez este semestre ha estado un poquito apagado, pero yo lo decía inclusive en una transmisión, pues obviamente hay jugadores que este tipo de cosas los bajonea y el saber que el equipo no te va a comprar, pues puede ir en contra de las expectativas que tenías. Ojalá que Angulo suba nuevamente su nivel y ojalá que América pueda hacerse a sus servicios, porque me parece que es un jugador que vale la pena. Tema de Rafael Carrascal, que hemos venido hablando, que yo les he venido contando en varios videos, y Mauricio Romero entrega una novedad importante, que han llegado ofertas por Carrascal de otros equipos que han manifestado interés por el jugador, por el buen volante, ya que está en Cerro Porteño. Aclara Mauricio Romero que Cerro, aparentemente, como se ha visto en medios que yo le he comentado, por lo dicho, inclusive por su presidente, estaría con toda la intención de comprarlo. Le preguntaron si era por un millón doscientos mil dólares, cómo está atasado en transformar, no quiso dar cifra, pero sí dijo que Cerro tiene la primera opción. Pero que están esperando en América que lo oficialice a Carrascal, se le renovó su contrato y la opción de compra que tiene Cerro, según Mauricio Romero, es por el 70% o un 80%. No lo tiene tan claro Mauricio Romero, pero está entre esas dos cifras y eso es lo que adquiriría Cerro de Carrascal. América guardaría un porcentaje para una futura venta importante. Entonces, muchachos, lo de Carrascal está ahí, no se ha cerrado, no es oficial y también hay ofertas de otros equipos. Ojo con eso, obviamente creo que Cerro va a hacer uso de la opción, pero bueno, esperemos. Entonces, muchachos, los he dejado al día con la información de todos estos jugadores. Quiero leerlos. ¿Renovarían a Novoa? ¿Qué les parece las renovaciones de Dali Hernández, de David Lemo? ¿Están de acuerdo? ¿Lo de Larry le empezará a la América? ¿Dejarlo ir? ¿A Carrascal definitivamente lo ven en Cerro? ¿O será que termina en otro equipo? Bueno, a todos los va a leer. Si les ha gustado el video, regalen un like, sin un dislike. Compartan en sus redes sociales, sigan las muestras en Facebook, el grupo y la página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo. En Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes. El grupo en Facebook y en Instagram, para hinchas de la América de Cali. El grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo. El grupo en Facebook y WhatsApp de Cruzada Escarlata. Y recuerden muchachos, lo que siempre les recomendamos, tienda Pasión Americana, al 311-823-3376, pedidos con Sandrita, le piden lo que quieran, cumplimiento, calidad y respaldo. Encuentran todo lo que quieran de la América, aprovechen y háganlo de una vez, de paso escuchan a Sandrita y su melodiosa voz. Bueno muchachos, no siendo más, los dejo, cuídense y hasta pronto. Gracias.